Que bonito cochecito que rueda la cuesta arriba Esa joven me la llevo aunque me cueste la vida Que culpa tiene Luis H de haber nacido en el campo Que culpa tiene mi amor de verte querido tanto Cuando pase por su casa yo la debí ser regando Unos bellos clavelitos que apenas iban brotando Que culpa tiene Luis H de haber nacido en el campo Que culpa tiene mi amor de verte querido tanto Que bonito cochecito que rueda la cuesta abajo Esa joven me la llevo aunque me cueste trabajo Que culpa tiene Luis H de haber nacido en el campo Que culpa tiene mi amor de verte querido tanto Ya con esta me despido se va mi potro sabache Aquí se acaba cantando la redoba del Luis H Que culpa tiene Luis H de haber nacido en el campo Que culpa tiene mi amor de verte querido tanto